El Teatro Moderno acoge mañana viernes la obra Teatro Berta. Esta representación que está prevista de comienzo a las 8 de la tarde estará protagonizada por la compañía Juana la Loca. Berta es obra del escritor José Carlos Fernández Moreno y trata sobre una actriz en decadencia que durante la representación hace un repaso de su vida en la que llegó a tenerlo todo y vive en un momento insoportable. Berta Gracia es una coqueta y pasada actriz y bailarina sumida en la soledad más absoluta, prácticamente en el olvido, y no sólo de su propia vida, sino de su exitosa y lejana existencia, cuyo auge y repercusión artística han sido ya postergados. Tiene todas sus últimas esperanzas puestas en una visita que va a recibir por parte de los productores de una conocida e importante cadena de televisión, con el fin de ofrecerle un contrato para que forme parte del reparto de una serie televisiva, visita que ha sido concertada previamente por teléfono. Las personas interesadas en disfrutar de esta obra de teatro podrán adquirir sus entradas en la taquilla del Teatro Moderno de 5 de la tarde a 9 de la noche. Además, el precio de la misma será de 5 euros en la venta anticipada y de 8 el mismo día de la función.